Son las 3 y 5 y don Antonio Bravo, hoy técnico en los mandos de la nave del misterio, que empieza con esta música. Una de esas músicas elegidas, música sagrada casi, Yanni. Una música, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Que resume perfectamente un poco el sentido, el espíritu que hemos vivido en estas tres semanas intensísimas, eh. Pues la verdad es que sí, ya lo decía en Vitoria, qué cariño, qué entusiasmo nos recibe la gente. Luego estamos con ellos, varias horas, firmando libros, compartiendo misterios, nos cuentan cosas que han pasado en su localidad. Y de verdad, a todos ellos, muchísimas gracias. Alicante, Toledo, Vitoria, el pequeño tour de Milenio III concentrado de estas tres semanas, solo puede tener un resultado, una palabra que es gracias. 1.200, 1.300 personas en cada sitio, y mucho más que la gente, y la inmensa cantidad de gente que nos escribe que se ha quedado fuera. Eh, era impredecible tal cantidad de amigos. Por ejemplo, en Vitoria tuvimos que no solo llenar hasta los topes la sala principal del Palacio de Congreso de Europa, sino abrir otras dos salas, otras dos salas, para dar cabida a mil amigos. Eh, y ver esas colas de muchísima gente joven y de todas las edades, a esas horas de la madrugada, un viernes, que se pueden hacer otras muchas cosas, eh, aguantando la lluvia, aguantando el frío, eh, la gente, tres horas esperando en Toledo para entrar, eh, con lluvia, y sobre todo una cosa, la afectividad, el espíritu tan concreto que sentimos en todos vosotros, y no somos ningunos místicos, pero el espíritu se siente, el espíritu de avistad, de unión, de búsqueda, de que no tenemos ninguna certeza y que simplemente exploramos juntos. Amigos, ha sido una auténtica lección la que nos habéis dado. Muchas gracias, amigos, por este recibimiento en diversas ciudades de España. Además, Carmen, bueno, seguimos sin descanso, tenemos un montón de noticias, un montón de historias, y por supuesto, una vía abierta, porque hoy llega uno de esos regalos, que creo que puede ser importante y que la gente está a la caza. Por cierto, amigos, eh, no lo olvidéis, dentro de muy poquito, Guillermo León ya está ultimando las cosas. Carmen, la que se viene encima con el nuevo portal, iteregímenes.com, que es Miren y Otra realmente digital y un montón más de cosas, la que se viene encima, eh. Muchas sorpresas, muchos vídeos, porque la gente va a poder ver su propia televisión del misterio, vamos a llamarla así, las noticias en imágenes, claro que sí, y es que os lo merecéis. También todos los reportajes, nuevos reportajes, temas sobre el camino de Santiago, Francisco viene repleto de documentos para meter en esa página web, y un sinfín de cosas, y que la verdad es que lo que está haciendo Guillermo León es un buen trabajo. Y que es la condensación de un montón de historias. Bueno, empezamos ya sin más preámbulos, amigos. Tenemos un montón de cosas, han pasado un montón de cosas por el mundo, pero creo que lo principal, Carmen, es, bueno, nuestro particular encuentro con el misterio, nuestro particular punto y señal, con un hombre que está investigando y trayendo un montón de documentos. Pero por cierto, antes SCD, ¿no, Carmen? Claro que sí, que en líneas abiertas, como siempre, en el 7640, 7640, pero palabra clave, milenio, espacio y lo que queráis. Está viendo últimamente, y lo he leído también en el mail, en mileniotresconúmero, arroba cadenaser.com, muchos avistamientos. Avistamientos. Por cierto, antes de intentar la conexión, ya sabéis que a estas horas suele ser un poco difícil, con Santiago de Composter, iba a decir, no, con el camino de Santiago, o con algún punto del camino donde está Francesco Contreras, hay una noticia que me ha expandido muchísimo, amigos, muchísimo, muchísimo, en el que le enviaba un amigo a mileniotresarroba cadenaser.com, ha ocurrido en Calatayud y quiero más información. 7640, por favor, si sabéis algo, si tenéis información, porque resulta que una casa que, en la calle Galdar, la casa azul Calatayud, en Aragón, se derrumbó, o parte de ella se derrumbó, quiero que me lo aclaréis, estamos viendo varios periódicos, siempre vosotros y los investigadores. Carmen, fíjate que curioso, se cayó en el 2003, justo en el momento en que estaban poniendo el exorcista, y que gran parte de esa comunidad de vecinos estaba viendo el exorcista, se derrumbó, con una serie de fenómenos, de aperturas, de grietas, pero es que hace años se volvió a derrumbar. ¿Sabes lo que ponían en la tele? El exorcista. Estamos viendo Calatayud, Noticias de la Comarca, el periódico de Aragón, si alguno tiene más noticias, si alguno vive en Calatayud y nos puede contar algo, 7640, palabra milenio. Y ahora sí, ahora sí, Antonio, si te parece, iniciamos camino. Un reportero en el camino de Santiago, Carmen, ¿dónde se encontrará ahora mismo? ¿Dónde estará? Pues creo que Francisco ya ha llegado a tierras leonesas, a ver si nos lo puede confirmar. Buenas noches, Francisco. Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas, Carmen, buenas madrugadas, por supuesto, a los comandantes de Ano del Ministerio, Yenay y Antonio Bravo. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Bueno, si queréis saber dónde estoy, cogéis un globo terráqueo. Estoy entre los paralelos 42 grados 30 minutos, 42 grados 50 minutos. O sea, eso es... Los paralelos que siguen la Vía Láctea, la Ruta de las Estudias, el Camino de Santiago y, concretamente, al noroeste de la Cuenca del Duero, en las faldas del Monte Teleno, o la Montaña Sagrada de los Astures, entre los ríos de Tuerta y Jerga, en la noble y leal ciudad llamada Astúrica Augusta por los romanos, a la que etiquetó Plinio como Urus Magnífica, es decir, Astorba. El Monte Teleno, un lugar absolutamente mágico y sagrado. Por cierto que un momento importante en esta ruta del camino y de este reportero de Milenio 3 que está haciéndola paso a paso, sin duda tuvo que ser entrar en la Catedral de León, un lugar absolutamente fascinante. Dicen que el gran palacio de Occidente de la Luz, 1800 vidrieras, haciendo todo tipo de formas. Amigos de Milenio, escuchad cómo Manuel Pérez de Recio, si no me equivoco, Francisco, el director del archivo de la Catedral, ¿no? Y del Museo de Ocesano, quizás, el Museo de Ocesano más importante y más completo que he visto yo en toda España. Es algo sobrecogedor, sobre todo, ya no solamente las esculturas, las tallas, de las vírgenes románicas, sino por la cantidad de reliquias, extrañas reliquias que he podido ver. Pues imaginaos, imaginaos por un momento esa Catedral, ese momento, esas luces, esos símbolos. Imaginaos los archivos, Carmen, repletos, esto también te va a poner los pelos de punta, repletos de material sagrado y a veces también prohibido. Escuchamos a este hombre, Manuel Pérez Recio. La Biblia del Die o el Antifonario o el Libro de las Estampas. Y bueno, yo siempre digo, en el museo, pues es un arcón de belleza. Especialmente toda la sala dedicada al románico, donde se pueden contemplar, pues, cincuenta y tantas o sesenta imágenes románicas del románico popular. Ahí la reliquia, diríamos, especial es la parte de un lingón crucis que vino, pues, de Santo Torío y de Leona. Pero la reliquia, pues, es la del patrono de la diócesis y patrono de la Catedral, San Roilán, que estamos celebrando ahora, precisamente, un centenario más. Reliquias de Inum Crucis, libros desde el siglo X y XI, un lugar maravilloso para el investigador, ¿no, Francisco? Para el investigador y para el observador, porque así como en la Catedral de Burgos hablábamos de curiosidades hechas piedra, aquí no es piedra, son esas vidrieras, vidrieras que mucha gente contempla y se sobrecoge por su belleza, pero en las que hay que observar pequeños detalles, pequeños detalles como una imagen, uno de los rosetones, de un alquimista, un alquimista que hace referencia al padre de la alquimia, Nicolás Flamel, quien estuvo por León. Estuvo en León ese hombre. Estuvo en León. Hizo una prelignación a Santiago y que es Carmen, y cuando volvía cayó enfermo en León. Aquí se juntó con lo más ganado de los estudios judíos de la Cábala, de la matemática sagrada. Y según algunos documentos, es uno de los torreones de la Catedral de León, ya de ruido, donde posiblemente empiezan los estudios en busca de la piedra filosofal. Y ese rosetón tiene un alquimista y ese alquimista es Nicolás Flamel. Pero hay más cosas en la Catedral. La Catedral encierra un misterio, un secreto, un mensaje escrito en piedra, hermético, para aquellos buscadores que lo quieran leer. Y tuvimos la ocasión de hablar con una autoridad, que se llama Juan Luis Puente, y lleva años observando la Catedral de León. Si quieres, escuchamos sus primeras palabras haciendo referencia a esos mensajes extraños, a esa escritura sagrada realizada en la fría masa pétrea. Carmen, porque además dicen que hoy en día tenemos internet, pero hemos olvidado leer un capital, ¿no? La verdad es que sí, es que estamos perdiendo esa capacidad de leer en las piedras que tenían nuestros antepasados. Bueno, pues como antes sí que se tenía, parece ser que construyeron una especie de jeroglífico que hoy no podemos comprender. Este especialista, como dice Francisco, lleva años estudiando el mensaje secreto de la Catedral de León. La Catedral de León, lógicamente, tiene unos secretos, unos mensajes, unos códigos, están inscritos en su simbología, en el por qué, algo tan sencillo como pensar por qué se edifica un templo en un lugar determinado y no en otro. ¿Por qué aquí? Y todo eso hay que buscar un significado. Hay veces que no se pueden contar porque no hay que ser optimistas. Las culturas se cierran los símbolos y después para acceder a ellos es muy complejo. Símbolos encerrados en la piedra, símbolos que querían decir cosas muy concretas. Francisco, imagino que el viaje a través de los símbolos ha sido fascinante, ¿no? No, es fascinante hasta puntos increíbles. Fíjate, se me olvidaba contar con un detalle. Hablábamos de don Manuel Pérez Becio, el director del Museo y del Archivo. Bueno, la temporada pasada en Milenio 3 dedicábamos un programa al Necronomicon. Exacto. Había dos copias, dos supuestas copias de ese libro de los nombres de los muertos, ese libro supuestamente mágico, sagrado y terrorífico. Un en Toledo y otro en León. Estuve buscando en Necronomicon ese libro y hallé una portada porque hay referencias documentales, supuestas referencias documentales de que llegó una copia a León en el año 1300 y esa portada la he podido conseguir así que se podrá ver a través de la página amiga de Milenio3 en Iker Jiménez.com dentro de muy poco. Pero hay más. ¿Ha llegado a ver la copia de ese libro que tanto discuten? La tengo, la tengo, no la he llegado a ver, la tengo, la pondremos para que todo el mundo la pueda contemplar. Algo asombroso y con una historia... Pero bueno, Francisco, me dejas helado ahora mismo, me dejas helado porque, sabes que, bueno, muchos piensan que es una invención moderna del Lovecraft basándose en libros antiguos, eso sí. Invención del Lovecraft o no, lo cierto es que hay varios documentos que hacen referencia a esa copia fechados en el 1300. Si quieres, la semana que viene contamos todos los datos. El libro para despertar de alguna manera a los muertos, ¿no, Francisco? Libro mágico por excelencia con el que se podía manejar ese más allá, entre comillas, ¿no? Pero hay más. Fíjate, Juan Luis Puente hablaba de que el lugar no era escogido o era escogido especialmente, ¿no? Que encerraba algo y es que hay algo fantástico y es lo que Fulcanelli llamaba el misterio de las catedrales. Bueno, Oye, pero si te parece, Francisco, porque eso puede dar para mucho, a mí sí me gustaría quedarme con el tema del Necronomicón que estoy seguro que es uno de los, bueno, es uno de los bestsellers del misterio, ¿no? Y siempre nos están preguntando en el 7640 por el asunto de si es verdad, si es mentira, nosotros ni quitamos ni ponemos. Pero ese detalle de que en León hay una referencia concreta hace tantos siglos es interesantísimo. ¿Te parece que escuchemos lo que opina Juan Luis Puente? Venga. Vamos allá. Mira, el Necronomicón hay una cosa muy curiosa y eso está ahí. Hay una edición, lo pongo ahí, lo cito además, hay una edición de, creo que es de Alianza Editorial, ahora recuerdo, sí, de Alianza Editorial, de los mitos de Chultú, donde habla de un fragmento, pone, vamos, cita un fragmento, yo ese fragmento le leí, pues, en los años setenta y tantos, a mí me llamó la atención y dice que es el Necronomicón y he encontrado en la Catedral de León. Y aquello me dejó realmente perplejo porque me da la impresión de que el que hizo esa cita estaba haciendo un niño como el que le dio hecho al lector. Ahora, ¿por qué precisamente en la Catedral de León? ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? Ahí está la duda, ahí está el misterio. Las catedrales, comentabas, Francisco, y el propio Neumann en su construcción, ¿no? Hombre, ¿por qué en León? León es una ciudad mágica, ¿no? Milenaria, además, ¿no? Para todos aquellos oyentes que no lo sepan, pues, se funda en el año sesenta y nueve después de Cristo y es un asentamiento romano concretamente de la legio séptima gémina y tiene un pozo de cultura y de saber extraordinario. Concretamente, en la Catedral hay algo muy significativo y es a lo que te hacía referencia anteriormente, ¿no? Ese misterio de las catedrales de Funcanelli hay documentos escritos de excavaciones, concretamente hay varios tratados de 1883 y la memoria no me falla en los que citan que posiblemente bajo la Catedral de León que está ubicada en un altozano hay yacimientos megalíticos parecidos al de Stonehenge. Quizás sea una clave para descubrir todo lo que cierra esta ciudad milenaria. Increíble, alucinante pero si queréis más sorpresas centradas en un lugar concreto porque desde luego Francisco está recorriendo toda esa región pero claro hay un lugar que sobresale con luz propia y nunca mejor dicho de luz porque las luces y las sombras generan juegos a veces hasta macabros y que sin duda impresionaban martirizaban o exaltaban las virtudes y pecados de los que estaban en aquella época en aquellos siglos acudiendo a ese templo sagrado bueno nos hemos quedado auténticamente sorprendidos auténticamente perplejos de hasta que punto hasta que refinamiento llegaban con ese juego de luz y sombras imaginaos la oscuridad las bóvedas las velas vamos a escuchar a este especialista realmente que ha dejado parte de su vida en la investigación auténtica del misterio de la catedral de Leonel es Juan Luis Puente López el mensaje en la piedra la catedral tiene muchos mensajes descubrir la teoría de la luz y de las sombras en la catedral ¿en qué consiste esa teoría? bueno yo lo que creo es una cosa la catedral de Leon la definen siempre como una catedral excesivamente con luz hay mucho cristal quizás porque en León el cielo ahí tenemos bastante claridad yo recuerdo hace años un ingeniero francés que conocí y se había conocido todas las catedrales de Francia y cuando vino a León dijo que la luz que había en León era especial bueno vamos a pensar que efectivamente eran sensibles a todo este asunto de los cambios de luz pero también es verdad que la luz no se entiende si no es a partir de las sombras y yo reconozco que cuando me di cuenta de que una imagen iluminada de una manera o de otra tenía un significado completamente diferente me precaté de que había algo distinto o sea o sea Carmen posibilidad de que las figuras concretas de los cuadros de los frescos cambiaran su interpretación cambiaran su gesto su sentido según como los viera el fiel y según como les dice la luz o las sombras los enigmas del arte que también hay mucho misterio en ellos fíjate en Ocha te comentábamos esa dualidad las dos caras en algunos capiteles entre el bien y el mal entre las luces y las sombras pues en este caso en otras piezas en otras pinturas en otras tallas sería igual Francisco ¿tú pudiste comprobar ese juego de luces y sombras que se produce en la catedral de León? Pude comprobar pude imaginármelo después de de hablar con Juan Luis Puente él tiene la teoría de las luces y las sombras y es algo muy curioso la iluminación que hay en todas las catedrales ahora no es la que había en el siglo 14, 15 y 16 en aquellos tiempos no había la luz eléctrica había velas y ese juego de luces con las velas hacían que prácticamente esos rostros rostros siniescos que hay en la catedral de León cobrasen vida cada vez que uno pasaba por algunas de las naves oye tú marchas de León dejando bueno imagino que un montón de pueblos gallegos el burgo de Ranero versionos del Real Camino Calza de Coto Sagún pero tienes un encuentro muy especial con uno de esos curanderos que cambiaron su vida radicalmente y que se instauraron en un pueblo bien conocido ya en el linde del inicio del mundo de la maragatería en Mansilla de las Mulas ¿no? si hombre como avisamos al principio de empezar este diario de un peregrino no solamente vamos a buscar la gran tradición sino que también buscamos los otros misterios esa otra realidad del camino y me ocurrió algo muy curioso en Mansilla de las Mulas antes de llegar a León hice una pequeña parada en el albergue de peregrinos y a mí me allí me encontré con uno de esos personajes que yo he etiquetado como que tiene el síndrome del camino el camino les impacta tanto les llena tanto que cambian su vida drásticamente pero lo más curioso es cuando entré dejé la mochila con mi chaleco de la cadena SER me senté saludé me pusieron el sello y un alemán de cara visueña y mofletes sonrosados se acercó a mí y me dijo déjame ver tu pierna izquierda me puso las manos durante alrededor de 15 minutos y bueno yo arrastro una fuerte pendidita desde hace varias semanas desgraciadamente y desapareció el dolor era el primer curandero que me encontraba en el camino de Santiago bueno pues si te parece lo escuchamos venga ¿por qué sabías tú que yo tenía la pierna izquierda mal? mi olfato ¿tu olfato? sí pero tú tienes un don en España eso se llama tener don y es el de poner las manos sí a los peregrinos que tienen cualquier tipo de dolencia que tú ves mal les impones las manos les das energía sí intuición intuición sí ¿y cómo descubriste esa intuición? casualidad parece que hemos perdido la conexión con Francisco Contreras se ha cortado el documento que estaba poniendo vamos a ver si podemos recuperarlo Antonio parece que no se ha ido la línea telefónica completamente bueno cosas que pasan porque fíjate estaba recuperando ya aquí un documento interesantísimo hemos seguido recibiendo informaciones de Calatayud sí nos dicen que no que es imposible que se ha marchado completamente al garete la conexión con Francisco Francisco se ha perdido en el umbral si podemos recuperar conexión con él volveremos a llamar por cierto Carmen esto de Calatayud que comentábamos fíjate curioso no es exactamente como lo he contado no es dos veces viendo la película El exorcista la primera es la noche bueno es más dice el testigo y esto es un poco escalofriante dice concretamente Carlos Bishan Zay dice la noche del 10 de noviembre de 2003 estaba viendo la película del exorcista cuando comencé a ver grietas en mi vivienda minutos antes de que nos viéramos obligados a desalojarla la noche del domingo cuando escuché de nuevo el reventón repusieron la misma película en la tele bien curiosamente curiosísimamente hace unos días ha vuelto a reventarse esa misma casa a abrirse varios huecos varias zonas de lo que llaman Casa Azul calle Galdar Calatayud y justo muy cerquita había un cine en ese cine estaban reponiendo o bueno inaugurando lo que dicen que es el inicio el exorcista primero en la tele primero en la tele y después increíblemente en el cine esto me recuerda algo parecido que pasó en Cataluña pero todos los que lo han sufrido son los habitantes de una vivienda y el periódico concretamente la comarca de Calatayud y calatayud.org en internet dicen Calatayud cruje de nuevo y ponen otra vez el exorcista pero puede tener una explicación como nos dice Silvia que nos dice hola amigo soy de Calatayud la casa está junto al río y sobre terreno calcáreo hubo movimientos de tierras ha pasado en más casas ha pasado en más casas es decir que puede haber un fenómeno completamente natural normal y explicable lo que tendríamos que ver es si en esas casas también estaban viendo el exorcista y volvieron a ver el exorcista en esta ocasión bueno sería ya una coincidencia curiosa 7640 palabra milenio parece que va a ser imposible recuperar la conexión con Francisco Contreras desde luego dentro de 7 días que él ya estará en la zona de maragatos porque además bueno siempre hacemos entre hilos y confiando en la conexión telefónica este tipo de reportajes bueno dentro de 7 días tendremos historias y yo creo que él se habrá comido un par de buenos cocidos maragatos para seguir su investigación eso seguro que le da energía 7640 palabra milenio SCD con toda la segunda temporada de milenio 3 integra más de 120 o 130 programas con el 7640 y quiero más información de Calatayud que ando muy mosca con esta historia y tenemos muchas más noticias y ahora vamos con vuestros mensajes si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad ya a la venta el enigma nazi de José Lesta el código B de David Zurdo top secret de Santiago Camacho magos y reyes de Marre y Bueno y el camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti si te gusta el misterio esta es tu colección milenio 3 una ventana abierta hacia otros mundos milenio 3 milenio 3 cadena ser pase lo que pase mensajes que nos llegan a ese 7640 palabra clave milenio ya lo sabéis me muero de ganas de que Francisco Contreras llegue a los bosques gallegos va a alucinar con que quien sabe nos dice Esteban hablando de la Catedral de León ¿sabéis la historia del topo? nos lo dice Roberto ah pues yo no la conozco bien he oído varias versiones pero a ver si nos la cuenta este amigo Manolo de Madrid deseara Paco Contreras un feliz viaje y demostrarle mi admiración por la gesta que está realizando ánimo amigo y ojalá yo pudiera desde Sevilla Francisco nos dice yo he hecho el camino hace menos de un mes y se nota el misticismo en casi todos sus rincones otro amigo que nos decía me encanta estudio cine y cuando pienso en clase en lo que decís del exorcista se me ponen los pelos de punta y me encanta y a nosotros nos encanta que le encante para redundar más todavía en la palabra hola amigos soy Juanjo un león es en Madrid y este fin de iré a la catedral seguro que la veré de otra forma muy indistinta un saludo y seguirá así hola Iker y compañeros de la noche soy de León y desconocía los misterios de la catedral gracias por desvelarlos ¿para cuándo una sesión en León? bueno es que la idea de estos reportajes que a pesar de que Antonio Bravo está haciendo y ha hecho todo lo posible es imposible conectar de nuevo con nuestro compañero no os importe porque la semana que viene vendrá con el resumen de lo anterior y todo lo que haya recorrido en siete días la idea es que descubramos todos juntos nuevas historias me está impresionando mucho todo eso de las luces las sombras y el movimiento ¿verdad? es decir ¿os imagináis en el siglo 13, 14, 15? bueno pues temerosos de Dios imagino ¿no? en ese momento entrando en una de esas catedrales que tenían que impresionar si impresionan ahora ¿cómo impresionarían entonces? y que vemos esos frescos esos pantocrátor y que según fuera luz o la sombra según fueran puestas y dispuestas las velas su rostro podía ser más osco su mirada podía ser más penetrante y más terrible o a la vez más dulce que misterio ¿verdad? ¿os imagináis que Lovecraft en sus libros escondiese claves para encontrar el Necronomicon? nos pregunta Alfonso de Barcelona bueno pues yo creo que en este momento lo ideal lo ideal sería preguntarle a un experto hemos hablado de que en León hay un libro pero un libro que muchos dicen y que parece que pudo ser una invención del buen amigo Lovecraft al que tendremos que dedicar un programa el libro para alzar a los muertos una historia que ha hecho correr ríos y ríos de tinta ¿y a quién preguntamos nuestras dudas cuando hay un tema histórico? ¿Carmen? a Nacho Ares ¿no? pues a nuestro amigo Nacho Ares el director de la revista de arqueología y el autor de la historia perdida el Necronomicon este misterioso libro una supuesta guía sobre el mundo de los muertos fue escrito en torno al año 700 por un poeta loco que adoraba unas entidades desconocidas a las que llamaba Yoxo Toz y Ectulu su título era Al-Azif un término utilizado por los árabes para denominar el ruido nocturno de los insectos que se suponía era el murmullo de los demonios el escritor pasó una década en el desierto al sur de Arabia donde se supone que habitaban espíritus malignos y monstruos tenebrosos el autor murió desapareció en el año 738 dicen que fue devorado por un monstruo invisible a plena luz del día y delante de numerosos testigos aterrorizados el libro circuló en secreto entre los filósofos de la época hasta que en el 950 fue traducido al griego de manera oculta pasando a llamarse Necronomicon al parecer debido a la influencia del texto ocurrieron diversos hechos terribles por lo que fue prohibido y quemado por el patriarca de la iglesia ortodoxa desde entonces las referencias al libro maldito han sido vagas e inconcretas en 1228 aparece una traducción al latín que se imprimió dos veces una en el siglo XV en Alemania y otra en el XVII probablemente en España la obra fue prohibida nuevamente en 1232 por el Papa Gregorio IX la edición árabe original se perdió tampoco hay rastro de la traducción griega y los textos latinos que se conservan están guardados supuestamente en el Museo Británico y en la Biblioteca Nacional de París también se conservan ediciones posteriores en las bibliotecas de las universidades de Harvard de Arkham y de Buenos Aires el primero que menciona el Necronomicon es Howard Phillips Lovercraft en 1922 fue entonces cuando cientos de miles de personas se interesaron por el libro en todo el mundo inundaron las librerías de pedidos ante la perplejidad de los libreros que nunca habían oído hablar de semejante texto esto provocó que muchos pensaran que la obra era una invención de Lovercraft exista o no lo cierto es que el Necronomicon sigue siendo uno de los misterios más grandes de la literatura mundial es cierto que el tema de los enigmas literarios es uno de los que más me apasiona a ver si la semana que viene dentro de dos semanas podemos abordarlos en profundidad el Necronomicon texto y documentación por supuesto nuestro amigo Nacho Ares autor de La Historia Perdida en la voz de ese clásico Carlos Barroso y lo que es muy interesante Carmen es que últimamente estamos recibiendo y estás ya recibiendo 7640 un montón de noticias de supuestos avistamientos ovni en estas fechas en España pues sí que la verdad es que sí varias personas nos escribían diciendo que habían visto extraños objetos por ejemplo Kike de la Coruña ¿sabéis algo de un objeto que pasó por Coruña el viernes sobre las 8 de la tarde de norte a sur también nos dice Nola hoy viendo los fuegos de las ferias de Girona hemos visto un avistamiento ovni una bola de luz azul que apareció de la nada y se ha movido bola de luz azul Girona apuntamos y en la Coruña también el pasado viernes Jesús a 20 kilómetros de Madrid dirección Valencia ha visto una luz verde en el cielo haciendo movimientos imposibles para un avión ¿sabéis algo? un abrazo o sea estás recibiendo constante información queremos saber más pero hay una noticia y siempre fieles ya nos conocéis al rigor una noticia que podría explicar en parte estos avistamientos que nuestros amigos nos están brindando en el mail y en el 7640 Carmen ¿cuál es esa noticia de astronomía que podría explicar estos temas? pues fíjate Iker los tres cuerpos más brillantes visibles desde la Tierra Venus, Júpiter y la Luna formarán el próximo martes poco antes del amanecer un espectacular triángulo sobre el horizonte durante los dos últimos meses Venus ya se ha podido contemplar en horas muy tempranas y en las últimas semanas el brillo de Júpiter ha destacado en el crepúsculo de la Alborada Júpiter el planeta más grande de nuestro sistema solar y Venus ya tuvieron una conjunción el pasado 4 de noviembre cuando en el trayecto de sus órbitas y vistos desde la Tierra quedaron aproximados en la misma sección de la bóveda celestial pero el martes a ellos unirá la Luna en una congregación muy poco común que formará ese triángulo que hemos citado la conjunción de los cuerpos celestes ocurrirán en el aniversario del nacimiento en 1934 de Carl Sagan y del lanzamiento en 1967 de la nave Apolo 4 de exploración lunar casualidades hasta la astronomía a veces cuenta con ellas y hace guiños a nosotros los seres humanos que miramos al cielo Venus, Júpiter y la Luna formando un triángulo a nivel visual así que amigos muy atentos si estáis viendo algo si estáis viendo cosas ya sabéis comunicar con nosotros 7640 Carmen un montón de gente que incluso nos escucha desde otras partes del mundo desde Miami nos están llegando ahora mismo mensajes y amigos que están haciendo nuevos programas de radio efectivamente Ubaldo nos escribía decía que viví en España muchos años y ahí se engancha Milenio 3 aquí y ahora vive en Miami y a través de internet nos sigue escuchando a mí se lo ha dicho a sus amigos y estos también se conectan a través de internet bueno pues noticias importantes porque puede que los amigos de Miami atención a esta noticia dentro de poco en América se escuchen Milenio 3 y se escuchen también las famosas dramatizaciones que siguieron haciéndose y que estamos preparando por cierto otra fecha importante 18 jueves jueves 18 de noviembre presentamos el nuevo libro Palacio de Congresos de la Castellana la noche del miedo entrada libre y gratuita Palacio de Congresos de la Castellana 18 de noviembre hacia las 7 y media ya sabéis en frente del Bernabéu estaréis todos por supuesto invitados y será un placer estar con vosotros ese mismo día Iker Carlos vigilante de seguridad de Torreblanca en Castellón dice que se vendrá a Madrid a ver la presentación desde Castellón un abrazo muy fuerte amigo Carlos nos veremos allí presentando con un montón de amigos yo no quiero adelantar mucho pero amigos como Javier Sierra como Pablo Villarrubia como Francisco Contreras si es que ha acabado el camino ya como Carmen como José Manuel García Bautista tanta gente va a estar ahí hablando sobre ese concepto que tanto nos inquieta el miedo que es el epicentro de ese libro nuevo La noche del miedo editado por Edad por cierto hay muchas más cosas también están preguntando ahora como las catedrales enseguida que hablamos de catedrales se inunda el 7640 de misterios de la catedral y preguntan por Fulcanelli efectivamente un amigo nos dice si es verdad todo lo que se cuenta en ese libro el misterio de las catedrales de Fulcanelli bueno la catedral de León como protagonista esta noche y ahora vamos a preguntarle bueno pues si antes Nacho nos daba el paso con su documentación ahora puede decirnos el mismo algo sobre Fulcanelli y ese misterio los constructores de catedrales algo que ver con León Nacho te escuchamos amigo una cortina de humo cubre la verdadera identidad de Fulcanelli no obstante el legado esotérico de este sabio es mucho más importante que lo que realmente pueda proporcionarnos el conocimiento de su rostro considerado como uno de los mejores alquimistas de todos los tiempos Fulcanelli consiguió interpretar con éxito el significado de la alquimia y su representación en las gigantescas catedrales góticas bajo este pseudónimo el autor del misterio de las catedrales publicado en 1926 y de las moradas filosofales de 1931 expone el verdadero significado de la alquimia y su reflejo en las grandes obras arquitectónicas del medievo Fulcanelli interpretó la antigua ciencia de la alquimia como una técnica que había de ser empleada para alcanzar la iluminación más interior este oscuro personaje describió en una entrevista a Jacques Berger en 1937 que el secreto de la alquimia reside en manipular la materia y la energía de manera que se produzca lo que los científicos contemporáneos llamarían un campo de fuerza este campo actúa sobre el observador y le coloca en una situación privilegiada frente al universo desde este punto de vista tiene acceso a realidades que el espacio y el tiempo la materia y la energía suelen ocultarnos todo parece indicar que Fulcanelli llegó a descubrir algo sorprendente momentos antes de desaparecer de nuestro entorno no sabemos si física o socialmente su discípulo Eugène Canceliet defendía que tras una transmutación en un laboratorio en 1921 Fulcanelli le confió sus dos obras el único legado que hoy nos queda de él hay quien piensa que la desaparición de Fulcanelli está relacionada con su hallazgo de la piedra filosofal como él mismo decía lo esencial no es la transmutación de los metales sino la del propio experimentador el rastro de este extraño secretismo ha llevado a más de uno a pensar que el propio Canceliet su alumno era realmente Fulcanelli engrosando así una lista de sospechosos que en realidad no tiene sentido alguno el enigma sin rostro que supone la figura de Fulcanelli continúa brillando más de 100 años después entre las arquerías portadas y pináculos de las catedrales y sobre todo en su complicado legado milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena 3 y 42 minutos 9,3 grados caramba como baja la temperatura en la gran vía y los teletipos siguen proporcionándonos auténticas sorpresas noticias que nos dejan un sabor amargo los niños milagro Carmen en los tribunales la trama conocida como el fraude de los niños milagro ha llegado a los tribunales de Kenia donde un matrimonio está acusado de robar niños que aseguran concibieron milagrosamente y que los análisis demostrados han demostrado que no eran sus hijos biológicos el matrimonio formado por Mitchell y Eda Odera detenidos desde el pasado mes de agosto negó en el juicio los cargos de que se les acusa la mujer afirma haber dado a luz 13 hijos en 3 años 13 hijos en 3 años con una diferencia más o menos de 4 meses no sale en las cuentas claro y aparte que ella tenía 56 años y estaba ya en la menopausia atribuían el milagro a la acción del arzobispo evangélico Gilbert Deya quien afirma ser capaz de lograr el embarazo de mujeres estériles o menopáusicas gracias a oraciones y exorcismos de sus demonios pues anda si que estamos buenos si mezclamos exorcismos oraciones demonios con el nacimiento de nuevos seres los resultados de las pruebas de ADN demostraron que ninguno de los niños eran hijos biológicos suyos sobre esto el arzobispo aseguró que no le extrañaba que el ADN no coincidiera ya que los pequeños eran hijos de Dios la policía de Kenia ha pedido la extradición de Deya que permanece en el Reino Unido para procesarle por presunto tráfico de menores según fuentes policiales hasta el momento se desconoce quienes son los verdaderos padres biológicos o sea que en Kenia ha ocurrido un suceso muy parecido al que hizo célebre a la vampira de Barcelona en 1912 Enriqueta Martí Ripollés una persona que si no es porque una niña rapada con andrajos como único vestido se asomó de repente a una ventana y llamó la atención de una vecina nunca se hubiera descubierto quizá el tremendo filón el negocio de intercambio de niños y de vender su sangre y sus grasas ocurrió en 1912 en Barcelona la mujer fue bueno iba a decir que fue asesinada fue despedazada por las propias presas de la cárcel de la calle Amalia de Barcelona ella decía que sin beber sangre no podía seguir y se cortó con una cuchara de palo sus propias venas tres días antes de ese percance muchas de las presas que estaban allí en la cárcel habían visto como sus hijos eran arrebatados en la calle por una extraña mujer corpulenta siempre vestida con negras galas os imagináis y siempre por supuesto eran niños de los más desfavorecidos de las personas que andaban por los arrabales en ese cuarto de Enriqueta Martí se encontraron extrañas pócimas libros de brujería y botes llenos de sangre y grasa botes que ella vendía lo más terrorífico es que muchas veces muchas noches según se dijo en el juicio un carro un carruaje de caballos negros la cogía y la llevaba a la parte alta de la ciudad allí algunos hombres y mujeres realmente se disputaban esa macabra mercancía grasa y sangre de niños por cierto Carmen que hablábamos antes de observaciones en toda España ahora seguimos con vuestra información constante 7640 sorteamos ya sabéis SCD con los programas de Milenio 3 pero es que han construido un ovni han llegado a construir un artefacto por supuesto fraudulento no extraterrestre sino bien humano y que puede dar lugar a ciertas confusiones una conocida tienda norteamericana de ventas por internet ha empezado a comercializar un platillo volador a control remoto con la frase maneje su propio ovni y vea como se desliza y vuela a gran altura la empresa TV Marketplace destaca un aparato que puede llegar a elevarse a más de 100 pies de altura y generar una velocidad bastante importante para un objeto a control remoto tiene una duración de vuelo de 10 minutos y el diseño está basado en los platillos volantes de las películas lo que puede llegar a confundir a una persona que lo vea por el cielo ya ha habido muchas reservas para adquirir este nuevo juguete pero los ufólogos a nivel internacional están un poco cabreados con este invento porque dice que esto va a dar lugar a miles de fraudes o de confusiones en el cielo es que es lo que nos faltaba llegar un montón de reportes tú te imaginas que estamos viendo un ovni y resulta que es Antonio Bravo que está detrás de unos árboles por ejemplo manejando su ovni a teledirigido bueno Antonio nunca haría eso pero desde luego claro es que ahora los fraudes están mucho más al alcance de la mano hemos visto fotografías de esos ovnis y son realmente peculiares no hace falta hacer ya globitos ni payasadas de ese tipo hay ovnis perfectamente que se pueden comprar TV Marketplace 100 pies de altura 10 minutos de autonomía toda una joyita y precisamente Carmen hablándonos de ovnis bueno pues muchos amigos es curioso repetían hace poco una pregunta en estas salidas y a mi se me acercaban y es curioso porque tanto en Toledo como en Vitoria coincido la pregunta de un oyente y he querido pensar en ellos fíjate sabes lo que me preguntaban cual es el caso en España en el que un ser humano ha estado más cerca de un aparato de un ovni y por deferencia con ese amigo por deferencia pues con esa solicitud doble en diferentes sitios me gustaría contarles la historia de Zurrutuza Caro un guardia civil de Baracaldo de las afueras de Baracaldo que tuvo el privilegio el honor quizá la desgracia porque acabó con profundísimos temores personales de encontrarse con un extraño objeto su caso es misterioso donde los haya era el año 61 y faltaban años para que en esa zona de España en Vizcaya se hablase de ovnis en la prensa ni siquiera algo muy misterioso Carmen aterrizó en mitad de un camino cerca del caserío Basachu este hombre bueno policía local en Baracaldo llegó a aproximarse y a tocar ese objeto era un objeto de forma cilíndrica era un objeto misterioso apareció de repente bajó del cielo tenía un objeto y una condensación de elementos que parecían incluso espumas o babas como se identificó en el informe era algo que nunca habían podido observar anteriormente Antolín Fernández Gutiérrez un guardia civil fue alertado subieron de nuevo los dos policía y guardia civil y llegaron a tocar con un palo ese increíble aparato quizá del espacio exterior quien lo sabe después cuando quisieron llamar a más autoridades regresaron y no había nada ni siquiera huellas 1961 Baracaldo en voz de Carlos Barroso Carmen para todos los amigos de Milenio hemos recuperado el informe el informe escrito en las dependencias de la guardia civil de ese hombre del cuerpo y ese policía local que llegaron a tocar con sus propias manos o más bien con un palo porque tenían su su rubor y su precaución un objeto venido quien sabe de donde bajó del cielo a las 7 horas del día de ayer y por el propietario del caserío Basachu sito en el camino de San Vicente Baracaldo fue visto un cuerpo extraño de unas dimensiones aproximadas de 1,50 metros de alto y de unos 70 centímetros de diámetro por ser este de forma cilíndrica el cual era de un color blanco y se observaba desde larga distancia se había visto bajar del espacio y permanecía unos 90 centímetros del suelo el guardia civil Antonín Fernández Gutiérrez tomando un palo en la mano tocó por la parte central al objeto en cuestión adhiriéndose al mismo parte de una materia espumosa 4 menos 10 ahí tenías el informe por cierto si queréis más información en el año 72 Javier Bosque en Logroño tuvo también un objeto dentro de su propia habitación era el 20 de junio de ese año 1972 una noche de pánico para Javier Bosque ¿os imagináis estar en la cama? ¿os imagináis tener la ventana abierta y que de repente entra algo? ¿algo desconocido? ¿algo de forma esférica? ¿algo que llega a dejar un sonido penetrante un zumbido que casi enloquece a Javier Bosque en el año 71 Manuel Cercas Valles en las proximidades de Cuzcurrita en La Rioja fue cegado por un objeto de forma también cilíndrica que se le apareció en un camino estuvo a menos de un metro de él y el último caso aunque el primero en el tiempo nos llevaría a 1954 donde Manuel Rodríguez Portolés cerca de los altos de Ganchurizqueta en Guipuzcoa se encontró con extrañas huellas no menos extraños trozos de un material desconocido y lo mismo un objeto circular de unos dos metros de alto presente en mitad de la carretera como una aparición incomprensible son los casos en España en los que más cerca seres humanos han estado de eso que llamamos ovnis la otra realidad fenómenos extraños milenio 3 en la ser y más mensajes que nos siguen llegando 67640 ya lo sabéis palabra clave milenio espacio y lo que queráis hola soy Pedro de Girona el viernes por la noche vi dos luces en el cielo raras no me atrevo a decir que fuera ovni pero curioso si lo era y raro se repite el lugar Girona de nuevo hola soy Juanjo y tengo un necronomicón forrado en terciopelo negro y me da miedo hasta abrirlo da impresión mirarlo bueno es que luego muchos editoriales y muchos autores bueno se han valido de la famosa leyenda que hizo célebre Lovecraft para hacer ese necronomicón pero claro ese es el genuino el original creemos que no Lupi nos dice yo también vi la cosa voladora verde en Úbeda Úbeda provincia de Jaén donde los famosos cerros y que tanto hemos visitado y tan bonita parte vieja tiene he visto tres objetos triangulares en formación y traslúcidos a mediados de septiembre y no lo vi solo Francis desde la ruta de plata y cerca de Sierra de Béjar nos dice bueno zona también mágica donde ha habido unos casos impresionantes como el caballero Maximiliano Iglesias Sánchez que ya dramatizamos ahí con el equipo de producción de la SER por cierto eso de los triángulos y más aún si son traslúcidos nos da la impresión por lo que pudimos averiguar del caso célebre del 25J de la alerta OVNI es que pudieran ser esos satélites de vigilancia aérea ¿no? y que llevan operando en España bastantes años y que pueden ser no es cuestión de matar o no el misterio sino de contar la verdad pueden ser los originarios de muchos casos de artefactos triangulares Alfonso de Vigo hoy a las 23 horas ha pasado un cuerpo incandescente por el cielo y ese puede haberse confundido con un OVNI bueno pero lo que está muy claro es que hay una actividad una actividad inusitada en nuestros cielos ¿no? ¿será esa conjunción de la que están hablando? la gente está viendo cosas y nos lo cuenta Aitor y Lorena de Vigo el otro día casi nos estrellamos por la noche de frente con otro coche justo después de estar hablando del exorcista bueno es que la historia del exorcista que por supuesto nos piden más que nunca ahora que vuelve esa película de inicio que por cierto no estoy viendo yo que tenga muy buenas críticas ¿y sabes lo que ocurre? dicen que es muy comercial pero sabes lo que ocurre que yo creo que comparado con la primera es que es imposible igualar nada esa primera fue un impacto terrible como fue el libro de William Peter Blatty ¿no? el exorcista la sensación de que aquello podía ser real y luego bueno como hacen todo en el cine lo recrean demasiado quienes no recrean Carmen son los miembros de una secta por lo menos eso no lo decimos nosotros eso lo dice el teletipo y también lo dice la Guardia Civil que ha detenido eso a 11 ¿no? a 11 miembros la Guardia Civil se encuentra tomando declaración a 11 personas que fueron detenidas por su posible relación con un grupo religioso llamado Loli Beira desmantelado en la provincia de Alicante los arrestados se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil de Alicante a la que fueron trasladados desde los cuarteles de la Benemérita en Lucía Benimantel y Cayosa de Ansarriá se trata de 6 hombres y 5 mujeres entre los que se encuentra el líder espiritual un hombre de mediana edad natural de Zaragoza cuyos criterios religiosos le llevaron a abandonar hace tiempo una congregación evangelista en Alicante y al que se le imputan posibles delitos de asociación ilícita y estafa la operación policial se inició a raíz de varias denuncias presentadas por antiguos adeptos al considerar que podrían estar siendo objeto de un posible fraude o estafa ya que según sus declaraciones debían de aportar alrededor del 10% de sus salarios al líder del grupo religioso además también se ha tenido conocimiento de que a las reuniones de este grupo asistían menores de edad sin el consentimiento de sus padres bueno ese tema siempre va a estar candente y sobre todo porque lo que hace la gente son donaciones es muy difícil asegurar hasta que punto alguien estafa o no cuando lo que hay es una donación voluntaria de esa persona sea el 10% o lo que sea absolutamente cualquier cantidad hay hallazgos arqueológicos interesantes curiosos significativos por ejemplo se está hablando ahora mucho del hombre de las flores de la isla de las flores pues bueno el teletipo de lo que es la arqueología no deja de proporcionar sorpresas 9000 años ¿no? ¿quién es tu último hallazgo? el arqueólogo Georgi Ganet Sosky ha anunciado el hallazgo en Bulgaria de un esqueleto humano femenino que tiene una antigüedad de 9000 años según el experto este esqueleto es 5 siglos más viejo que los encontrados en la región de los Balcanes y pertenece a un miembro de la primera civilización agrícola de esta región por su parte el director del museo arqueológico de Sofía Basil Nikolov confirmó la importancia del descubrimiento aunque indicó que la datación de los restos incluye un margen de error de un milenio el esqueleto de tipo mediterráneo y con una dentadura bien conservada fue desenterrado cerca de Ooden en el noroeste del país y fue bautizado como Todorca por los arqueólogos junto a los restos descubrieron un hogar neolítico con granos carbonizados huesos bovinos y recipientes de terracota ahí teníamos ese informe ese como decimos bueno resumen informativo cada siete días hay un montón de noticias que habitualmente nos salen en los medios de comunicación y que sin embargo nos muestran esa curiosa cara de la otra realidad por cierto que seguimos con la incógnita y recibiendo mensajes de amigos próximos a Calatayud esa coincidencia que yo creo que haya marcado el programa desde luego hemos perdido la comunicación con Francisco Contreras ha habido diversos problemas y justo ha sido cuando comentábamos lo del exorcista también se ha vuelto a cumplir la maldición del exorcista que la llaman en Calatayud y seguiremos por supuesto podéis seguir informándonos en el 7640 la conexión directa con todo Pascual Alcocer la criada de 16 años se ha girado mirando hacia atrás estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme serán imaginaciones piensa mientras prosigue su labor desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz todo queda en penumbra antes de dar el primer paso en busca del pasillo vuelve a escuchar algo pero esta vez es algo que no podrá olvidar nunca no hay margen de duda aquellas palabras con tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina pero allí no hay nadie o si la joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad justo al darse la vuelta esta vez más cerca casi va dando un aliento rozándola escucha una risa una risa siniestra que deja a la criada sin aliento tranquilícese mujer si yo juraría que no había nadie todo esto tiene que tener una explicación alguien les quiere gastar una broma una broma pesada mire señor juez todo esto ya pasa de castaño oscuro yo también pensé en imaginaciones pero le aseguro que aquí en esta misma cocina se producen hechos que rompen cualquier lógica mi mujer mis hijos yo mismo he escuchado esa horrible voz que siempre sale de ahí me gusta de ahí el dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas el juez de distrito de Zaragoza Pablo de Pablos no podía creerlo toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente una familia asustada la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende y aquel hombre respetabilísimo el señor palazón señalando con mano temborosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humus del edificio la voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada que bajaba de la azotea le sacó de sus pensamientos don Pablo hemos registrado cada piso cada tubería cada hueco del edificio y nada pero como que nada no lo entiendo nada señor no hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido lo hemos convertido en un búnker son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes efectivamente esa misma madrugada con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gasconde Notor la voz había vuelto a escucharse y esta vez amenazando directamente a los allí presentes según el reloj del jefe de la policía armada ocurrió a las 3 y 16 minutos bien mi decisión ya está tomada comuniquen de inmediato con el gobernador civil ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día ¿entendido? la prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de color uno de los más insistentes era un periodista joven del heraldo de Aragón Andrés Ruiz Castillo venga Romeu déjame pasar ya sabes que me debes una mira Castillo apártense por favor mira no me toques la moral que ya estoy bastante quemado con este aso no sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma eso ha provocado que el gentío se nos eche encima esto es cosa del demor aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de Don Oteo Nirelis gobernador civil de Zaragoza después de dos semanas de intensa investigación no se encontraban culpable y la voz proseguía en el mismo lugar inesperada repentina a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta tres y cuatro veces seguidas el periodista mientras observaba los disturbios callejeros extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal son ya muchos días que se está tratando de las primeras cuestiones del duende que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas creo que sea prudente silenciar las dudas o que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas por ello robo a la prensa y atienden indicaciones diálogas está la cosa muy mal señora por favor aparte hasta dicen que el times de londres lo ha sacado en primera planta atrás por favor por favor nos van a llevar palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto pero tú lo has dado varias veces y era muy desagradable decía maldiciones ya te digo cosa del demonio mira robo escúchame si tú me dejas entrar puedo saber si eso se está emitiendo por radio de algún modo sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas pero qué onda me quedo un asombre por favor no se ha hecho ni fin atrás por favor que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa que me crujen Castillo mira las ondas son el mundo mágico que me llega ahora como novedoso pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia mira Romeo si tú me dejas pasar te lo juro que serás tú el que pilla de un tractor y que se lleve la medalla y yo ya lo publicaré después cuando te me digas que te parecen para el periodista Andrés Ruiz Castillo aquella era la gran exclusiva de su vida provisto de una vada blanca su amigo le había franqueado el paso convirtiéndole por arte de magia en médico-psiquiatra que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios el corazón de la tía fuerte había ascendiendo por aquella escalinada de manera vieja no estaba muy lejos del rellano del segundo piso cuando instintivamente como en un acto de defensa se echó atrás un viento helado le detuvo bajó rápidamente proveniente de algún lugar un frío repentino que hasta la despino después pudo escuchar algo que le llenó de pavor por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr pero aquella era su oportunidad y siguió haciendo de tripas corazón abrió lentamente la puerta y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar en una vieja cocina con las armas reglamentarias empuñadas cuatro policías apuntaban en dirección a la hormiga de pronto ante el espanto de todos la luz se apagó y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar los que asistieron a esta escena saben que si no no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras fue por puro milagro la voz siguió lanzando sus malos augurios al tiempo que los cinco presentes los cuatro policías y el periodista llegaban abajo como el alma que lleva el diablo algunos se calpaban el pecho con los ojos casi saliéndose de las órbitas sin poder dar crédito a lo que habían escuchado mientras tanto Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible mientras en otro lugar el problema seguía vivo bien señores seré sincero yo ya no sé cómo actuar se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero la acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente hemos vigilado noche y día cortado el agua bloqueado la manzana excavado la zanja para examinar el cableado ¿me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? yo tengo una idea señor juez algo que no es científico pero que nos puede dar una solución es el último clavo al que aferranse yo lo llamo mediunidad hipnótica es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia conocida por sus extraordinarias dotes para entrar en trance su nombre Asunción Álvarez ya lo noto ya percibo la presencia ya ya está cerca ya es es ¿qué es? buena Asunción ¿qué es? el doctor como el resto de los presentes incluido el jefe de la brigada de investigación criminal desplazado desde Madrid miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida todo permanecía a oscuras y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto de pronto sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes quietos quietos por favor no saquen sus pistolas permanezcan agajapados de cada uno en su sitio por favor este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación maligno es algo maligno está aquí está aquí ¿cómo dice? doña Asunción ¿quién está aquí? se trata del duende es maligno está aquí está aquí para traernos la muerte está sufriendo una reña despida continuo despierte Asunción despierte encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla por favor está bien Asunción avanzaba en su extrañación su horondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años la grisa era rígida y los ojos como dos huevos parecían que ver salirse de las órbitas sin rastro de pupila completamente blancos host veguen que ser y los ojos muy bien más tanta policía toda vida soy yo tienes ya esta mujer agonita se me muere Por favor, por favor, ya ven al hospital, rápido Por el amor de Dios Ayúdeme No hay que para todos Aquel experimento fue un fracaso y costó una vida humana La media murió delante de los presentes El incidente permaneció oculto durante 70 años Y para casi la totalidad de los implicados Nunca existió Lo curioso es Que después de aquella sesión con final fatal La terrible voz del supuesto duende Fuese quien fuese Jamás volvió Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos Que fueron portada de toda la prensa Tras la guerra civil La mayoría de informes oficiales se quemaron Y finalmente por el miedo que había tomado la vecindad Al céntrico inmueble La manzana fue derribada Una fría mañana de invierno La única señal de sucesos tan lejanos La encontramos en el bloque de casas Que se alza justo en el solar Donde antaño habitó el misterio Aún hoy Si nos acercamos a su entrada Podemos leer en letras doradas Edificio Duende Aquel día el telediario abrió su tercera edición Con una noticia sorprendente Un viajante de comercio de Sevilla Había sido perseguido por un misterioso artefacto Dos destacamentos militares de la base de Morón de la frontera Se han desplazado hasta la carretera de Castillo de las Guardas Para analizar las huellas calcinadas por el objeto volante No identificado En la zona todo es confusión En el único bar de Lagunilla Un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca Se había formado un considerable revuelo Yo os digo que ayer se vieron dos luces como esas cerca del paso de los lobos Las vi con mis propios ojos Yo te creo Mi difunto padre vio uno de esos cerca de Béjar En pleno día Si hasta Atanasio el médico Debió encontrarse con un demonio de esos Hace un par de semanas Está claro patrona pero ¿De dónde vendrán? ¿Qué querrán de nosotros? Dígame Sí Sí don Mateo Claro que anoté su pedido Sin falta el chico o sale para allí Muy bien Seis cajas Eso es Con la oscuridad y las montañas por unca compañía La vieja camioneta había hecho arroba Maximiliano Iglesias Nunca había sentido el mayor interés por los enigmas del espacio Bastante tenía con su dura vida de transportista Sin embargo Algo le inquietaba Quizá fuesen esas luces que él y muchos vecinos Habían visto en ese mismo tramo de la carretera Porque nunca habrá nadie por este camino Frío A ver si la radio me acompaña Último boletín de la noche Extraño caso en la autopista Cádiz-Sevilla El protagonista es Cristóbal Muñoz Jofer del presidente de la diputación de Cádiz Que se encuentra ingresado con fuerte shock emocional Al parecer un ser que emitía luz Le salió en mitad de la carretera Cuando intentaba llegar Válgame Dios Es que nos van a invadir Tanta gente no puede estar mintiendo Igual son los rusos O los americanos ¿Qué es aquello? Como en un mal presagio Tal y como había sucedido en la noche anterior Dos luces muy potentes aparecieron de frente Muy cerca del asfalto Como si le esperasen desde hacía tiempo ¡Eh, tú! ¿Estás loco o qué? ¡Quita las largas! ¡Aparta, hombre! ¿Qué le pasa a esto ahora? ¿Lo maté? Era inútil Todo el sistema eléctrico se había venido abajo Por la influencia de algún tipo de energía ¡Vamos, arrancate una vez! ¡No te pares! ¡Aquí no, por favor! La soledad era absoluta A un lado los barrancos y precipicios Y al otro esperando al final del camino Aquellos objetos posados en mitad de la carretera De pronto Todo su brillo se apagó como tragado por la noche Y algo comenzó a moverse ¡Santo fiero! ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? No obtuvo respuesta Pero eran tres Tres hombres muy altos Demasiado para tratarse de seres humanos Se habían girado al percibir la presencia de la camioneta Y uno de ellos Le estaba señalando Y había comenzado a subir la cuesta ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡No hay alguien ahí! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude! Corrió hasta que no le quedó aire en los pulmones Cuando miraba atrás Veía cada vez más cerca la silueta de aquellos gigantes Caminaban a grandes zancadas Y al mismo tiempo unas voces desagradables y metálicas Sonaban por toda la sierra ¡Regresa! ¡Regresa! Sabiendo que no había escapatoria Decidió tirarse de cabeza en una zanja cubierta de lodo Allí Asomando justo la cabeza para respirar Vio avanzar a uno de aquellos espectros Que iba rastreando entre los matorrales Como buscando a su presa Entonces comprobó Como iban enfundados en un traje de una sola pieza Del que sólo asomaba un rostro blanco y merecido Con ojos tan inexpresivos Que parecían los de un muerto Somos nosotros Es la hora del regreso Durante mucho tiempo el asustado camionero Quedó allí semientarrado Sería llamarse la luna de la madrugada Cuando dos fogonazos muy potentes Surcaron el cielo como si fueran bengalas Entonces Miró atrás Y vio que ya no quedaba nadie en la carretera Tan sólo el viejo camión con la puerta abierta Tengo que arrancarlo como sea Por favor, arranca Arranca A la mañana siguiente Miembros de la Guardia Civil Inspeccionaban la zona Dos científicos Excavaban y analizaban Cada una de las piedras carbonizadas En la cuneta había rascones muy profundos ¿Y dice usted que aquí mismo estaban esos tres individuos? Sí, comandante Le doy mi palabra de honor Justo aquí Y les vi maniobrar con algo Vamos a ver El sargento Corvina Tome nota Tres huellas Transversales Formando triángulo Probablemente realizadas con sierra metálica o similar Lateral de asfalto quemado A más de mil grados centígrados Por fuente calórica desconocida Y jarros derretidos Flora y pequeña Maxi fue interrogado durante horas Su fotografía apareció en la portada de los periódicos de la región Y luego Todos se olvidaron del caso Todos menos él Que regresaba cada noche con el corazón en un puño Para mirar las marcas de otro mundo Y hacerse mil preguntas Que no tenían respuesta ¿Qué querrían de mí? ¿Por qué me eligieron? Santo cielo ¿Volverán algún día? Y su palabra regresa Regresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.